Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Yo empecé muy mal la facultad, yo hice dos facultades cuando empecé el primer día, arranqué en un horario que no tenía que arrancar, no estaba en la lista claramente. Me peleé con el profesor porque no estaba en lista y me encontré con un amigo que yo así como que conocido, me lo quería levantar. Cuestión de que me termina confesando que era gay. La verdad, Jime, estoy muy complicado. Acá en este lugar estás medio complicado. Ah, bueno, te salió, abriste las piernas y te salió un rey del sexo. Ay, a mí que se me abren tan fácil. Así arrancamos. ¿De qué signo es? ¿Cómo? ¿De qué signo es tu marido? No tengo marido. ¿El chichoneado? No, esto es uno que viene marido. ¿Viene marido? ¿Vos decís? ¿Vas a los pibes? ¿Ves decís más o menos? El otro, del otro lado, ella le salió una vez esta carta y ahora ya está casada y tiene un hijo. Ay, qué horror. Me agarra tanquicardia. ¿Por qué soy de mi casa? Si nos viene, no, si nos casa y ella es el propio. No, no, si nos viene, 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 no, si Gracias por ver el video.